El cambio climático nos plantea nuevos retos sobre todo en salud. Con este curso queremos dar una respuesta a las necesidades y demandas que la sociedad actual se plantea en la lucha frente a enfermedades transmitidas por vectores y en mejorar nuestra calidad de vida. El objetivo es que las personas que asistan al curso sepan reconocer los principales grupos de artrópodos de interés sanitario, en especial los que son vectores de enfermedades, que sean capaces de identificarlos morfológicamente y que conozcan su biología para poder aplicar los métodos de control más eficaces y a la vez más respetuosos con el medio ambiente. Va dirigido principalmente a estudiantes y licenciados en las disciplinas de veterinaria, medicina, farmacia, biología, biotecnología, ciencias ambientales, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, así como a técnicos de empresas de control de plagas. Quiero incidir en que es un curso práctico que por sus características no se imparte en ninguna universidad española. Los contenidos se van actualizando cada año pues el avance en el conocimiento de estos temas es muy rápido. Por ejemplo, este año vamos a abordar aspectos de la bioecología y control de un nuevo mosquito invasor y vector de enfermedades, el Aedes japonicus, el mosquito japonés de reciente descubrimiento en España. El cambio climático nos obliga a estar preparados para afrontar nuevos retos en salud. Este curso es una herramienta que os ayudará a estar al día.